Pero está ahí, no eres un sabio Si es que yo no lo quito Tú no eres tu vida No te gusta más Yo sí te voy No te gusta más 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 Pero está ahí, no te gusta más No te gusta más Yo no te gusta más No te gusta más No te gusta más ¡Suscríbete al canal!